Juan, hermano. Estamos contigo. Anote que para menos duda nos duele muchísimo lo que está pasando. Juan es un cariño adorable, así que tienes que tener fidel para estar bien. No lo vas a perder. Gracias, hermano. Lo que me duele es que no entiendan. Todo esto pasó frente a mis narices, en mi propia casa. Bueno, él no sabía que el frasco tenía eso, de seguro alguien tuvo que haberse lo dado. ¿Quién más va a ser? La mamá, que es una loca. Deja de su mala madre. Definitivamente. Esto tuvo que ver con la salvaje de Romina. Una vez intoxicó a Jimena. Hasta llegó a narcotizarla. Ahora, lo que yo no puedo entender es cómo es capaz de hacerle esto a su propio hijo, ¿eh? Él no tiene la culpa, no sé, será peligroso, ¿no? Bueno, pero primero Dios, Duván va a sobrevivir todo eso. Y el mismo Chemaquita nos va a contar todo lo que pasó, ya vas a ver. Dios te oiga, Juan. En este momento seguramente las autorías deben estar investigando a la bruja esa de Romina. Óyeme bien, solo es cuestión de tiempo, hermano. Tiempo. Definitivamente Romina no, no puede seguir manejando igual. Yo tengo que empoderarme y tener a mi hijo cerca. No sé, yo creo que ahora también. Tal vez necesita descansar. Dejaré atormentarte un poco. Tío, ve y descansa. Escúchame, jefe. A la primera que sepamos algo, te hablamos. ¿Quién nos quedamos, hombre? De verdad, muchas gracias. Pero no, ahí van a hacer sus cosas, ¿eh? El tío hay que descansar, debe estar muerto. Quedaste conmigo toda la noche y la madrugada. Vienes trabajo. Y los espera en la unidad veterinaria ambos. Así que gracias. A mí me toca esperar aquí. Asumiendo esto y esperando la respuesta de mi hijo. Y gracias, Juan. Gracias. Está bueno. ¿Qué huele, pues? Me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me da mil vueltas. Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer.